Hey, muy buenas a todos chicos, estamos aquí en otro nuevo para el canal, estamos en un video de Sky Wars, he empezado a grabar un poco tarde, lo sé, estamos otra vez en un nuevo videito de Minecraft y bueno, he dicho Sky Wars y luego he dicho un nuevo videito de Minecraft, o sea, estoy fumado, a ver. A ver, a ver, primero antes que nada estoy en Akar, estoy en Akar, Akar ha regresado a mi vida, a ver, a ver, a ver, esto por aquí y esto así y nos vamos para el medio, ahorita no me pueden decir que gano siempre porque llevo una armadura más cheta, o igual, de poronga que ellos, vale, llevo la misma poronga e incluso van hasta más chetos que yo. A ver, esto por aquí, esto aquí y esto aquí, necesito, listo, listo, ¿cómo? Reviso el panorama, vale, botitas, botitas, me falta solo el pantalón, el pantalón, el pantalón, el pantalón, el pantalón, por favor he dicho, no hay ni uno, en serio, no, no hay ni un pantalón. Va a tener que quitárselo a alguien, joder, hermano. Tú, tienes algo que a mí la verdad me gustaría tener, bueno, pensaba que llevabas pantalón pero no llevas una poronga. Bueno, estas cosas de aquí tampoco es que me vengan mal, me sirven bastante. Tú sí que llevas pantalón, 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 tú sí que llevas pantalón. No, 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 bestia No, 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 no Me están dando por delante y por detrás No es por nada, pero bueno Me están Pegando de todo lado Es lo único que digo Me están dando De todo lado A ver Y listo Ya está Un poquito más a salvo Adiós Comemos Por favor Eso sí, les voy a hacer una rapiña A nivel dios Que le vaya Que le vaya Listo Necesito Esperar a que se mate uno Para poderle ir a hacer la rapiña Al otro, ¿vale? Al otro, al otro, al otro Adiós Vaya, vaya, vaya Ahí voló Eh, ok ¿Ahora qué? Ahora Solo quedas tú y yo, hermano Hola, güey ¿Me vas a dar o qué? Pues casi, ¿vale? Pues la verdad Que se te vino un poquito mal Eso de darme Y casi Y casi, casi La verdad Creo que se te da mal Hacer puentes Porque Que no hayas venido Aún al medio Quiere decir que Aún no has hecho Los respectivos Puentecitos Bueno, pues ya está Partida ganada Partida ganada Bueno, chicos Estamos en la segunda partida Vamos a ver Qué tal nos sale Esta partida Aquí Ojalá la logre ganar Ahora miran Gober Esta es mejor de tu Oso Toda la vaina De tu salud Y todo eso Bueno Sí, me voy recuperando Chicos Me voy recuperando Poco a poco Poco a poco Tranquilo Ya estoy en tratamiento Bueno, estoy en tratamiento Desde hace varios días Y me voy recuperando Poco a poco A ver Qué buena Me parece Genial esta idea A ver Necesito Llegar aquí arriba Y ver Hermano Tú lo primero Es que no te puedes caer ¿Vale? Porque necesito tus cosas Ok Primero esto por aquí Esto así Comemos El otro vato ya llegó al medio Así que es algo Evidente De que Encontrarlo Encontrarlo No se va a poder Pero A ver Está en todo el medio ¿Vale? Porque si no está aquí Dos veces Casi me caigo Y de la misma manera A ver, primo Por favor Por favor Por favor Por favor ¿De dónde coño? Mira lo que pesó Sí que estaba aquí Solo estaba Esperándome Míralo Mira la armadura Que llevo Comparado a la armadura Que llevan ellos ¿Vale? O sea Esto no es normal Ya que no me queda De otra Hombre Buenas tardes ¿Cómo le va la vida? Bien o qué Si vas Ultra mega Hiper cheto Comparado a mi Poronga Y aún así No me vienes Ahí se lo quedamos Nosotros Dejame Equiparme Igual a ti ¿Vale? ¿Te parece? Y ya se hemos tratado ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Te parece? Y podemos estar haciendo Un granísimo trato Ok Pues si no quiere No quiere Si no quiere el papu No quiere Casi me cayó Me he pegado Un nerviosismo Tenaz Que le vaya Que le vaya No, no, no Que te va él Que te va él Primo Que te va él ¿Vale? Que te va él Yo no te voy Yo No te voy Yo no te voy Ay Que pesado Bueno chicos Estamos aquí en la tercera partita Y vamos a ver Que tal nos sale esta partita aquí Eh Posiblemente Después de un gran tiempo Me compré el rango En la segunda cuenta Porque la verdad Ahorita no tengo nada Y si quisiera A ver Lo único que no me gusta Y porque siempre Porque me compré el rango Y siempre lo utilizo Es porque Pero bueno Yo para la suerte Soy un poquito caca ¿Vale? Yo parece que nací Sin suerte Porque mira Todo el mundo aquí Ha de ir full diamante Y toda la vaina Y yo voy Con esta poronga ¿Vale? Entonces eso Yo para la suerte La verdad Soy bastante malo A mi la suerte Cuando yo nací Se ha olvidado Dijeron Todo el mundo Todo el mundo tiene suerte Y no se dieron cuenta Que a mi Me decían Chicos sin suerte Eh No Que la quema La llevo yo Y tus cosas también Venga Está bien que para la suerte Sea una caca Pero venga Que para el pvp Muy caca que sea Pero necesito tus cosas Necesito tus cosas Y tú Por favor Tira para abajo Eh Vale Vale Ok Hombre Cuidadito Amigo Tío Esto por aquí Y esto sí Uy que casi te doy Uy que te doy Uy que te doy Uy que te vas por abajo Eh A ver No 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 puede ser No puede ser Es que hablo y me matan Pues bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscribirse al canal si no están Compartidlo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Poco a poco voy mejorando Porque ha sido ya bastante tiempo Que no he podido jugar Y todo lo demás Entonces ya Poco a poco voy trayendo mejores partidas Y directos más seguido Una vez terminen los exámenes Y salga de vacaciones Aunque Como mi abuela Mi abuela Siempre me pide que vaya al campo Entonces tal vez Haga un mes De mis dos meses de vacaciones Que no Que solo os traiga videos Ya que os dejaré programados Pero de ahí del resto Un mes van a disfrutar De video Y directo Casi diario Chicos Al menos que me vaya de viaje Que tengo provenido Y me voy de viaje De vacaciones Adiós Y nos vemos en el próximo video